Música Buenos dias aventureros, que tal como estais? Buenas tardes, es por la tarde, perdona Me perdona? Que tal? Ehhh, tenemos pelos nuevos Todos tenemos pelos nuevos Yo me he cortado el pelo Y ahora no se me ve porque hay aire Pero mira que corto me lo he dejado Y Raquel No se si se aprecia, si se aprecia Se ha hecho mega californiana Me ha puesto rubia Me ha quedado muy bien Hoy tocaba día de peluquería La verdad Y nada, estamos en la dorada El pueblo de Raquel Vamos a comer gofres Si Porque son las 5 de la tarde Hace 40 grados Y dices que es mejor para el calor Que comer un gofre Un gofre y un té helado Yo me voy a tomar un té Y nada, y luego vamos a ir para la piscina Día de piscina Y ahora no hay luz No hay luz Bueno, les voy a contar una cosa del pueblo Porque este es el pueblo de mi abuelo De mi abuelo paterno Y en esta casa aquí detrás es donde nací mi abuelo paterno Y es muy importante la grada Porque era como... Esta es la casa Y es de 1783 Los seres también son de 1700 Si, escuchaban caminos Un saludo Un saludo Un saludo Un té de limón Llegué hasta el ayuntamiento Es la ventana Un té de limón Un té de limón Un té de limón ¡Gracias! 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 Hola Hola ¿Qué más tengo comida? No tengo nada, es un poco barro este caballo, es un poco pequeño ¿no? Si Bueno vale, no es tan pequeño, no me voy a hacer así Después de un baño en la piscina, nos hemos venido a dar un paseo, ahora que está así el sol un poco más caído y no hace tanto calor Si, pues bastante bien Si, si, o sea, es que lo oís, todo eso está en los árboles y son chicharras, son chicharras ¿no? Uy esto como ha molado un poco Mira que ruido estás Mira si soy morena ¿Así soy rubio? Yo soy rubio siempre Tenemos una noticia muy importante que daros Si Se ve que está muy emocionado Hombre y tu? Yo si, yo mucho Vamos a estar un mes viviendo en Fuerteventura El mes de agosto entero, estamos viviendo en Fuerteventura, bueno, desde el 29 de julio hasta el 8 de septiembre Sí Vamos a vivir en una autocaravana Una autocaravana en medio de un desierto de rocas, así que va a ser muy guay Está parpeada de ando la cámara Ya 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 ¡Suscríbete al canal!